Actividad en el estadio David Cordón Hichos este domingo por la tarde en el cierre de la jornada número 13 del torneo Apertura 2019 en Guatemala. El conjunto de Misco visitaba al equipo de Guastatoya y es que en apenas 4 minutos de haber arrancado el partido viene este error garrafal acá entre el guardameta y la defensa del conjunto de Misco y le cuesta al final una anotación a través del mexicano Luis Ángel Landín que pues llega ahí a tener la pelota y de primera intención pues va a definir para tener la apertura en el marcador y vean con la zurda ahí prácticamente pues estaba bañando al guardameta que estaba adelantadísimo de su portería fuera del área y era entonces como el conjunto de Guastatoya se perfilaba para conseguir una victoria más en este torneo nacional en condición de visitante porque vendrían más acciones en la primera parte y dos minutos más tarde luego de la anotación al minuto 4 viene esta jugada por el sector de la banda de la izquierda y pues al final es Nelson Enrique Miranda que se anima a pegarle de esta forma y era el 2 a 0 en el marcador y rápidamente el conjunto de Guastatoya estaba liquidando este partido en apenas 6 minutos de haber arrancado el mismo para lo que fue una victoria de 3 goles a 0 sobre el conjunto de Misco que no marcha bien en el torneo un total de 6 puntos acumulados posición número 11 para el conjunto de Misco que en 13 jornadas ha tenido solo una victoria 3 empates y 9 derrotas en el torneo de hecho es el equipo que más goles recibe en este torneo apertura 2019 con un total de 23 goles recibidos Siquinala que tiene 22 son equipos que tienen problemas ahí en relación a lo que puedan tener directamente en este torneo apertura 2019 y en la liga mayor del fútbol guatemalteco y el invitado de la tarde fue pues una de las mascotas ahí que se metió al campo del David Cordón Hichos y bueno se tomó algún tiempo ahí para poder sacar al perrito que se había que había ingresado directamente a la cancha luego en el segundo tiempo viene la jugada para que al minuto 78 Daniel El Travieso Guzmán ya esto 3 goles a 0 error nuevamente en la salida del conjunto de Misco y jugada rápida acá nada que hacer para el guardameta y era así entonces como se iba a liquidar este partido el conjunto dirigido por Fabricio Benítez el técnico nacional fue duelo de técnicos nacionales porque Walter Claverí dirige al conjunto de Misco pues gana entonces 3 goles a 0 ahora es sublíder del torneo segundo en la tabla 23 puntos acumulados en 13 jornadas 7 victorias, 2 empates y 4 derrotas el próximo miércoles hay actividad Guastatoya visita a su vecino Sanarate y Misco va a jugar en su estadio recibiendo al conjunto de Antigua Guatemala esta ha sido una presentación gracias al ente deportivo oficial y los datos y detalles y anotaciones que se dieron en este partido correspondiente al torneo Apertura 2019 de Guatemala